Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena Nueva Vez. Muchísimas gracias por su compañía. El día de hoy es un día un poquito ya como que más fuerte con relación al huracán Irma. En mi zona está lloviendo agresivamente, que es la zona de Fajardo, pero hay otras áreas donde está lloviendo. Yo les voy a pasar más adelante, se puede quedar por ahí un video para que usted vea que ya tenemos lluvia. Esto lo estoy haciendo porque mucha gente está con la mente puesta específicamente en el día jueves, en toda la zona del Caribe. Pero recuerde, cuando comienzan las lluvias, comienzan los problemas. Así que esté pendiente de su familia. Si usted puede estar preparado desde ya, hoy es día, hoy es martes, martes no, hoy es martes 5 de septiembre. Creo que es un buen momento para que comencemos a irnos al hogar y poner las cosas en su lugar. Valga la aclaración. Y bueno, les voy a mostrar cómo va la lluvia. Ya nosotros estamos en espera de que el huracán va a pasar, es inminente. No podemos intentar escapar a la realidad de que tenemos un sistema agresivo acercándose a nosotros. Así que les voy a dejar un pequeño video de cómo se va, más o menos se está viendo por esta zona de Puerto Rico. Y es momento de atender a la familia. Recuerde que la vida es más importante que todo. Olvídese de las cosas materiales. Trate de proteger a sus ancianos y a sus niños. Recuerde lo que les dije de la mochila de 72 horas. Prepara una mochilita con las cosas necesarias, medicinas, algo de comer y todas esas cositas. Es absolutamente necesario. Quédese por ahí. Ustedes notarán, está lloviendo. Si ven allá delante de un bote, es porque nosotros vivimos en zona costera. Y las personas están recogiendo sus botes porque sabemos que ya la cosa está un poquito más seria. Y la gente prefiere recoger sus botes, como notarán. Si notan, estoy en el área de la playa. Este es el área de Seida, Puerto Rico. Relativamente cerca de mi casa. Relativamente cerca. Decidí venir un rato a esta zona de playa. Porque yo sé que no va a ser muy fácil en unos días poder pasar por toda esta zona. Y quería ver cómo estaba todo. Y además ver si la gente está escuchando el llamado a no estar en las áreas de playa. Y de hecho, les voy a mostrar toda la zona para que vean. Las únicas personas que estamos aquí somos José y yo, o sea, mi esposo y yo. Y les voy a mostrar un poquito cómo está todo. Incluso pusieron algún tipo de señales y eso para que la gente no pase a la otra área. Les voy a mostrar. Un momentito. Y así está toda la zona de la playa. Está tranquila al momento. Esta es una zona que cuando hay mal tiempo, como es mar abierto, aquí usted puede ver la violencia o lo violentas que son las olas. Al momento todo está más o menos bien. Se ve la marea un poco alta para lo usual. Como ven, se ve relativamente calmado el mar. Sí está un poco alta la marea. Usualmente aquí, como es mar abierto, se pueden ver cuando hay aviso de huracanes o cuando el huracán está cerca. Se puede ver la agresividad con que se mueven las olas. Entonces, hemos llegado una sola persona hasta ahora aquí, mi esposo, y veo llegar a alguien allá que está dando la vuelta. Es extraño ver esta zona así tan tranquila porque usualmente hay personas por aquí. Lo que quiere decir que la gente esté escuchando al llamado de las autoridades a mantenerse lejos de las costas y demás. Yo vivo cerca de la costa, bastante cerca, pero vivo en una urbanización que está a unos 90 por encima del nivel del mar. De todas maneras, sé que voy a recibir vientos fuertes, agresivos en mi zona, pero me siento preparada y me siento tranquila. Yo creo que la preparación da mucha tranquilidad y mucha paz. Entonces, yo me siento tranquila porque yo trato de estar lo más preparada posible para cualquier situación. No sabemos nunca qué puede pasar. Puede ser un temblor, puede ser un huracán, como en este caso, que estamos mirando una situación que tiene a mucha gente bajo un terrible estrés. Yo le digo a la gente que mantenga la calma porque el miedo es el peor enemigo del ser humano. Cuando usted tiene miedo, toma decisiones erróneas, no toma las decisiones adecuadas para proteger su familia y protegerse a usted. Recuerde que las cosas materiales van y vienen. Póngase en un lugar seguro, recoja sus cositas y demás, pero entienda que la vida es lo que importa. Así que nos protegemos, seguimos adelante. Ya estuvo lloviendo muy fuerte en la zona donde yo vivo específicamente. Y esperamos que más tarde comience a notarse un poquito más la cercanía del huracán Irene a la zona del Caribe. Muchísimas gracias por su compañía. Esta es su generala de la vida. Yo voy a estar siempre aquí intentando aportar lo que me sea posible a nuestros hermanos terrenales. Todos debemos darnos la mano. Muchas bendiciones hasta la próxima. Yo espero que el próximo video yo les esté mostrando qué está pasando con el huracán. Y luego un video que va a ser un video mostrando que todo pasó porque toda tormenta pasa. Después de la tormenta siempre viene la calma. Muchas bendiciones a todos. Manténgase calmado, tranquilo. Que seguimos adelante. Bye, bye. Peace and love.